Guadaluisa En la selva húmeda de América Central y América del Sur se encuentran los osos perezosos. Animales que se encuentran divididos principalmente en dos familias. Los perezosos de tres dedos y los perezosos de dos dedos. También llamados folívoros, estos mamíferos se caracterizan por su lentitud y por su apariencia alegre y placentera. ¡Suscríbete al canal! El ciclo de la vida arbórea de los perezosos se debe principalmente a los cambios evolutivos, ya que a lo largo de la historia han estado bajo la amenaza de los depredadores como el jaguar. Además, otro mecanismo de defensa que estos animales han adoptado es que los hongos los cubren con un manto verdoso, ayudando a los perezosos a mezclarse y confundirse con el bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, el tamaño de los perezosos varía de acuerdo a la familia. El de dos dedos es más grande en longitud y peso en comparación con el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. Los perezosos son de gran importancia ecológica debido a que constituyen un de tres dedos. La mayor proporción de la biomasa del bosque húmedo tropical, convirtiéndolo en una pieza fundamental del ciclo de nutrientes. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos. El de dos dedos es más grande en el de tres dedos.